¡Sara! y que sabe nada que me enamoras cada vez que te llevo en tu enemigo ¡Sara! ¡Galoria de mi corazón! ¡Sara! ¡Me mole en mi corazón! Eh 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 Sara, mi corazón se llama Quiero, no es solo tu cara Y esa cara que me llora Cada vez que te mueres Y esa cara que me llora Cada vez que te mueres Y esa cara que me llora Cada vez que te mueres Cada vez que me llora Cada vez que te mueres Y esa cara que me llora Cada vez que te mueres ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!